Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Hola, André. Hola, Nietzsche. Buenas tardes. Muy bien. Acá contentísima con otro programa más para divulgar información. Eso, en otro compacto de información Melquisedec. Bueno, hoy les recordamos que vamos, va a estar André respondiendo todas las preguntas del aula de Hermandades 2, ¿sí? Que, bueno, la gente que ha participado en el evento ha realizado también su pregunta, así que hoy las vamos a estar respondiendo por esta emisión para todos. Bueno, muy bien. ¿Algo de recordar? No, estamos. Estamos para arrancar. Estamos para arrancar. Sí, este formato es un ping-pong dinámico para, bueno, sacarles las dudas, las preguntas, los interrogantes que vayan sucediendo en los programas, en las aulas. Así que nos gusta hacerlo bien dinámico para que nos entre la mayor cantidad de preguntas. Así es, tipo ping-pong. Es un compactito, siempre decimos lo mismo, Guille, que ayuda mucho porque al hacer respuestas y tratando de atomizarlas, no de hacer el concepto como respuesta. Es una clase más, querramos o no, es una clase más. Y aparte, como decimos siempre, ¿no? Que cada pregunta permite el desarrollo tal vez de otro tema que está obviamente asociado a, bueno, en este caso a Hermandades. Así que, bueno, agradecerles a todas las personas que han formulado sus preguntas en el aula, en los programas del lunes pasado también, nos han dejado muchos comentarios. Recordarles que aquí también pueden dejarlas en el chat o en los comentarios para la próxima emisión. Así que, bueno, si estamos listos, le damos enter a este piso. Bueno, primera pregunta. ¿Velatropa 24.3 es a partir de Adán y Eva o es desde el envase creado por Enki en nuestra línea temporal? Bueno, podríamos decir las dos cosas, Guille, las dos cosas. Porque tenemos que entender que Belatropa 24.3 es un proyecto inicialmente, es un proyecto, ¿no es cierto?, que se plasma en un planeta, en una biología, etc. Entonces, como proyecto está antes de que se caiga Atlántida. Ahora, si la pregunta es genética, ¿cuándo echamos a funcionar? Como cuando decimos de la Dancatmon, lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo echamos a funcionar biológicamente o socioculturalmente, podría ser otro aspecto, un programa? Entonces, podemos decir que después que se efectivizó el proyecto Adán y Eva, la raza violeta. Sí. Bien. Luego de la raza violeta. Muy bien. Continuamos, entonces. Segunda pregunta. El sincronismo sincronario maya desarrollado por Arguelles, ¿es correcto? Sí, 100% correcto. Sí, perfecto. Canalizado perfectamente por Arguelles, porque Arguelles, lo voy a decir yo con mis palabras, no porque está escrito en ningún lado, pero es un Nahual, es una persona que se puede, podríamos decir así, reconfigurar o transformar en un ser conectado a los elementales y conectado a todos los reinos superiores. Entonces, es una canalización. Todo lo que escribe Arguelles, todo es perfectamente así. Bien. Es un canal que está totalmente alineado. Muy bien. Sí, correcto. Muy bien. ¿A qué se le llama santo o qué significa ser un santo? Bueno, como los santos kumaras, por ejemplo, que es una orden de santos, ¿sí? Sí, sencillamente lo que nosotros tendríamos que aprender ahora, ahora o a partir de ahora, empezar a manejar lenguajes nuevos. Todo lo que es santo, crístico, esas palabras así que nosotras las hemos aprendido. Lo hemos aprendido a través de la comunicación de quienes nos comunicaron, a través de libros, Biblias, escrituras, o no sé, ese tipo de informes, han utilizado palabras de 2.000 años atrás. Nosotros no, tenemos que actualizarnos, no podemos hoy usar el mismo vocabulario o la parábola para que se entendiera como las cosas se escribieron 2.000 años atrás, ¿sí? Tenemos que empezar a usar ahora vocabulario galáctico y física cuántica, porque nosotros ya estamos en una comprensión cognitiva para entender las cosas como son. 2.000, 3.000 años atrás, no. Entonces, no se olviden, por ejemplo, que recién cuando estuvo Jesús en la Tierra, en ese famoso Pentecostés, recién bajaron, el Pentecostés fue para eso, bajaron, hicieron la conexión entre los ajustadores de pensamiento a las mentes humanas que estaban listas para pasar de mente común, homínida, a mente divina, ¿sí? Con pensamiento de entender, empezar a entender que nosotros éramos una divinidad, de alguna manera, pero recién hacían ese cambio mental, no tenían la información de la divinidad. En la raza evolucionando, ¿no? Digo, siempre, por supuesto, va a haber un sacerdote, un coso que sí la tiene, pero en cualquier cultura y tiempo. Estamos hablando de la raza común evolucionando. Entonces, santo es, lo que quiere decir santo es un poco lo que enseñamos nosotros, es aquella persona que ya está conectada a la monada yo soy y fusionada a su yo superior, porque en el yo superior es donde es un cuerpo superior mental, pero mental divino, ¿sí? Donde nosotros entendemos y podemos descargar en este cuerpo físico y en esta mente que tenemos hoy todo el programa de comprender la divinidad, al programa de la divinidad le decimos el Cristo cósmico como programa, ¿sí? O programa solar. Entonces, un santo es cualquier persona que, conectada a su monada yo soy nuevamente, a través de su conciencia y a través de la glándula pineal, descarga todo el programa de su divinidad. Si vos sos divino, sos santo, porque una vez que vos estás conectado a la divinidad, te salís del programa dualidad, te pones neutro. Si te pones neutro, no podés ser negativo de ninguna manera por cuanto sos santo. Entonces, es una manera muy arcaica la palabra santo de explicar a una persona conectada a su yo superior a través de su yo soy. Bien. Recordemos que en estas fases, en estos estadios, a medida que avanzamos en esta reconexión, no hay vuelta atrás, no es inviolable, ¿no? Una vez que atravesamos el siguiente nivel superior, ya estamos posicionados. Sí, correcto. Sí. Sí, sí. Muy bien. Próxima. ¿Cuál es la misión de los kumaras ahora encarnados en el plan de la Tierra? Bueno, justamente la orden kumara en Sirio, Sirio es el asiento, el sistema estelar de Sirio, trímito, es el asiento de astros, digamos, de sistemas, más cerca de la Tierra para comunicarnos o trabajar esos seres con nosotros porque ya son todos seres trímitos, ¿sí? Los de alfa, los de Sirius alfa y Sirius beta. Entonces, en Sirius beta más que nada está toda la parte de los cetáceos y en Sirius alfa la parte de los felinos. No importa, ambos, dimensión 12, 13, 16, 24, nada más que en Sirius alfa sí tenemos desde sexta dimensión, ¿sí? Los seres trísticos. Entonces, todos esos forman la orden de los santos kumara, por decir así. Entonces, ¿cuál es la misión de los santos kumara encarnados? Diferentes etapas de acuerdo al plan. Entonces, el kumara, por estar conectado a la conciencia solar, ¿no? O a Tom, es lo mismo decir, ellos ya son conciencia solar integrada, no tienen que evolucionar nada. Entonces, todos los kumaras encarnados en la Tierra, es lo mismo que el proyecto Metron en Rijén, ¿no? Tiene el mismo sentido, es entrar dentro de la sociedad humana y desde adentro, como uno más, empezar a hacer entender que hay que conectarse a la red de conciencia solar. Porque como kumaras no fallan, ¿sí? Bien, por ejemplo, como no pudieron, esto es un ejemplo que pongo aparte, el proyecto Metron en Rijén y Orión. Todos sabemos que las razas inferiores de Rijén, del sector de Rijén, alfa draconis en Orión, son razas reptilianas que, de ahí viene el draco, genéticamente quisieron mezclar el Adam Cadmon a la genética reptil de sangre fría, pensando que iban a sacar una genética de reptiles Adam Cadmon, crísticos, y no se acopló la genética nunca. Después descubrieron que en la sangre fría no acopla. Entonces, tuvieron que abortar ese proyecto, y entonces los kumaras de Sirio, los santos kumaras de Sirio, porque la pregunta es qué función tienen encarnados en la Tierra, una función similar a la que voy a decir en Orión, por ejemplo, inventaron con Metatron y con otras jerarquías, inventaron donarse o auto-otorgarse, auto-otorgarse un plantel de kumaras, una de ellas fue Kuan Yin, para encarnar y nacer entre los reptiles de 4D, 3D, 5D apenas, que no podían acoplar el Adam Cadmon, que no salió a través del proyecto draco. El draco es 50% humano Adam Cadmon, 50% reptil, pero no se acopló. Lo único que se acopló bastante fue la cara, son reptiles con cara bastante humana como nosotros, bien, bien humana, no de cara de lagarto, digamos, o de tortuga, sino cara humana, con piel reptil verde, escamosa. Entonces, algunos con cola, algunos sin cola. Entonces, hasta ahí dio, no sé si, no se pudo mezclar la Santísima Trinidad ahí, digamos, el Adam Cadmon. Entonces, la idea, repito, era que el draco fuera un Adam Cadmon entre los reptiles. No funcionó genéticamente. Entonces, inventaron donarse los kumaras más altos y encarnar dentro de cuerpos reptiles. Creo que de 4D me parece. Allá en Rige Lenorio. Entonces, no importa, por afuera tienen cuerpos reptiles, pero por adentro son todos los kumaras de Sirio, las almas. Entonces, empezar a hacer el cambio desde la conducta social, cambiarles el programa depredador por el programa amor a nivel sociocultural. Entonces, hay muchísimos kumaras encarnados entre los reptiles y les están moviendo la sociedad. Los están enseñando a vivir en familia, no tienen sistema hormonal endocrino como nosotros, que es de donde salen las emociones. Entonces, desde ese lado no pueden, pero si copian conductas, sí, pueden copiar la conducta de amar, la conducta bien. Entonces, para eso encarnan en los lugares los santos kumaras, para hacer trabajos desde adentro, desde la raza. Bien, muy bien, muy bien. En nuestro caso vamos a agregar que hay muchísimos kumaras encarnados en la hermandad blanca, dentro de la tierra interna nuestra. Shambhala. Bien, bien, dentro de Shambhala, claro. Muy bien. ¿Es confiable la fuente de información hermandadblanca.org? Sí, yo leo mucho ahí, hasta ahora jamás encontré error. Sí, está bien. Bien. Bien, bien. A partir de la llegada de Sananda, ¿han cambiado las leyes de las escuelas iniciáticas que existían antes de su llegada? A partir de la llegada de Sananda, ¿han cambiado las leyes de las escuelas? No, no, no. A ver, vamos a aclarar un poco. Mientras, porque las escuelas iniciáticas empezaron, se iniciaron en Atlántida, cuando ya empezaba a deshacerse Lemuria, ¿sí? En Lemuria no había escuelas iniciáticas, había escuelas de sabiduría integral, porque como no había oscuridad en Lemuria, las escuelas eran para volcar la información, ¿sí? Bien. Que como, por supuesto, como en todas las sociedades de todas las civilizaciones que hemos transcurrido, hay, como se dice, castas, está el campesino que ni se entera de la información, está el que va a la escuela, está el que no va a la escuela, bueno, en fin, ¿no? En todas las sociedades, o así, de toda la civilización. Entonces, en Lemuria nadie necesitaba nada porque estaban todos conectados a la monada yo soy. De hecho, no tenían división de lóbulos en el cerebro, integraban los dos. O sea, lo que vino después de cerebro, lóbulo izquierdo y derecho, hemisferio, vino después en Atlántida, esa separación del cerebro materia gris en dos hemisferios. Los lemurianos tenían una cabeza desde las sienes para arriba grandísima. ¿Y por qué? Porque tenían una sola masa encefálica con todo fundido. No sufrían separación de nada. Y de la misma manera, con toda su biología, estaban conectados, por eso tenían esa biología, la monada yo soy. Todos eran cristos. Bien. Entonces, viene en época de Atlántida, que es la civilización posterior, estaba programado por el programa divino a ser la separación de la monada yo soy. Y eso lo tenía que trabajar Atlántida. Entonces, ya estaba... A ver, si esa civilización Atlántida iba a desconectar de la sabiduría divina, esto ya lo hemos aprendido en base a otras clases, que era para que con libre albedrío y por evolución propia e individual, cada quien con libre albedrío fuera sintiendo la necesidad de volverse a conectar con esa divinidad. Y con libre albedrío el que no se conectaba estaba bien también. Pero es como que ese era el plan. Entonces, como el plan era esa desconexión, y cómo haces, si estás desconectado por completo, cómo haces para enterarte que por voluntad propia te tenés que volver a conectar. Las escuelas iniciáticas, que ya no eran de sabiduría, sino iniciáticas, te iniciaban en cómo hacer, que es lo que estamos haciendo actuales nosotros, cómo hacer para conectar tu divinidad a tu cuerpo. No que vos te vuelvas a fundir a la fuente, sino bajar la divinidad a tu avatar y ser un dios en el avatar mientras tenías una encarnación. De eso se ocuparon las escuelas iniciáticas, programadas perfectamente, porque venía la desconexión. Pero como no era obligatorio para todo el mundo, sino por elección de libre albedrío, estaban las escuelas iniciáticas. O sea, el que vibracionalmente estaba preparado iba a ir a las escuelas. Y no admitían al que no estaba preparado, porque el que no estaba preparado era el antiguo guerrero que iba con las lanzas a matar al ejército, qué sé yo, se peleaban unos con otros. Bueno, igual actualmente, ¿no? Entonces, un guerrero en su mente lo que tenía era matar al enemigo, iba a ir a una escuela iniciática para con... Bueno, pero todo estaba bien, porque era de acuerdo al nivel del desarrollo conciencial. Y eso es evolución propia, eso está perfecto. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Estamos todos en diferentes momentos, nada más. Bueno. Entonces, para no irme demasiado de la pregunta, a partir de la llegada de Sananda, ¿sí cambiaron las leyes de las escuelas iniciáticas? No, no cambiaron las leyes. Eso, que era nada más que reservado e iniciático en las escuelas iniciáticas de Atlántida, repito, solo de Atlántida, cuando vino Jesús, lo que vino a hacer Jesús es largarle la información a la Tierra por todos lados. Fuera, porque el planeta va evolucionando y el colectivo humano también evoluciona como colectivo. Dentro de ese colectivo, sí, hay una selección del que no avanza y el que avanza. Pero como colectivo humano, sí o sí la raza tiene que avanzar. Entonces, en el momento, y a eso le llaman el punto cero, por eso es que se define antes de Cristo y después de Cristo. Porque en el momento que la Orden Melquisedec de Pleiades hace el relevamiento y dice, listo, despertó una masa suficiente de conciencia, Atlante, para ya darles el empujoncito, mandarle los maestros que les enseñen, porque hay un buen porcentaje de, ya sabemos cómo trabajamos, en la Tierra trabajamos por red, entonces si despierta una cantidad por efecto dominó o masa crítica, hace que se vaya despertando la masa entera, ¿sí?, del colectivo humano, me refiero. Entonces, cuando se dio inicio a ese mínimo porcentaje conectado conciencialmente, había que mandar a alguien, se le dice el título de príncipe planetario, entonces en el momento que el grupo colectivo humano, en una civilización, vamos a suponer, una civilización se le dice civilización lemuriana, civilización sumeria, civilización atlante, etc. Entonces, dentro de una civilización, cuando el colectivo humano llegó a un grado suficiente de entendimiento conciencial, de conectar a la luz del espíritu, cual yo soy, entran maestros, entran seres Melquisedec, y entran lo que se llama el príncipe planetario. Entonces, ahí es donde Jesús se dona y dice, yo voy a hacer la tarea, y entra la encarnación de Jesús, de Sananda, que sale como ser cósmico y se mete dentro de un cuerpo humano, como todos nosotros, y entonces viene a la Tierra como príncipe planetario a exponer desde su boca, desde su mensaje, y eso es lo que significa la palabra Jesús. Si le sacás la J y la S, la palabra Esu, de adentro, significa mensajero de la fuente. Emanuel significa lo mismo, mensajero de la fuente. Entonces, de hecho creo que las Biblias dicen, te conocerán como un Emanuel, me parece, si no me confundo. Entonces, en ese momento, borran la línea de tiempo anterior e inician una línea de tiempo nueva, por eso se le dice a la encarnación de Jesús el tiempo cero, y se data todo lo anterior antes de Cristo y todo lo posterior después de Cristo. Y lo que vino a hacer es dar el mensaje de las escuelas iniciáticas, o sea, lo dio a la comunidad hebrea, pero a partir de ahí la comunidad hebrea era la encargada, por eso se le dio todo el conocimiento encriptado en la Kabbalah y en las letras hebreas, y los hebreos eran los encargados de dar toda esta información al resto del planeta. Entonces, quedaron obsoletas las escuelas iniciáticas, porque ya cada quien, en un grado evolutivo conciencial, ya cada quien por sí propio se podía conectar. No tenía ya, ya quedó obsoleto ir a que te conecte un sacerdote o una sacerdotisa. Claro. Sí, de alguna manera dejó de ser hermética la información para abrirse al mundo, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús. Bien, hablando de Jesús, me acordé, una de las consultas o preguntas es, ¿dónde podemos acceder a la verdadera historia de Jesús? ¿En qué material, en la web, en qué página, en qué libros, uno puede acceder a la verdadera historia de Jesús? Web, olvídense, YouTube, olvídense, porque tiene las mismas distorsiones que la Biblia, 75% de distorsión. Bueno, ellos dejaron toda la verdad escrita en los libros del mar muerto, ¿sí? Jesús y toda la familia. Ahí está impecable toda la verdad. Y si quieren algo más moderno, bueno, perdón, sí, está volcado a Google, pero de una manera muy cuidada, que es la nave, la Fénix, que es una de las que comanda Sananda, pero la Fénix es una nave de la fuente. Dos por tres andan las personas de la fuente, incluso Nevadón, que no tiene cuerpo, pero que cuando tiene que andar o decide venir acá abajo por algo, no a nuestra dimensión, eh, dimensión 12, la nave Nueva Jerusalén es de plasma. Por ser de plasma, es un cuerpo mercádico que navega en la dimensión que quieras y en la antimateria también. Bien, entonces, cuando Nevadón ha venido, se ha envasado en un cuerpo sintético de característica humana, pero un portal orgánico, ¿sí? Entonces ha entrado Nevadón ahí y ha acompañado a Jesús en la nave de la fuente, que es la Nueva, no, perdón, la Nueva Jerusalén, no, la Fénix, ¿sí? El Fénix. Entonces, esa es la nave, la Nueva Jerusalén es lo mismo, pero es una sucursal idéntica, nada más que anda de Sananda con gente para abajo, Arcángel Miguel, las Targeran, etcétera, de la misma línea. Y en la Fénix anda de Sananda para arriba, ¿sí? Por todo la ñaquea con seres más de la ultraconfederación. Entonces, donde lo pueden encontrar, aparte de los libros del Mar Muerto, ay, perdón, Mar Muerto, es en las bitácoras de esa nave, que es un cuaderno donde Sananda mismo, mientras viaja, y otros personajes también de la nave, van escribiendo la realidad de la historia. Entonces, ellos se ocupan de volcar el cuaderno bitácora de la Fénix a nuestro internet. Entonces, yo diría que por ahora nada más que dos cosas son las seguras, los libros del Mar Muerto, porque los escribieron ellos, todo el linaje de Jesús, y las bitácoras del Fénix. Después hay miles de picoteos ahí que están muy reales y ciertos, y otras hartas de disparates, por eso no hay menos en las redes y todo eso en lo que es certero. Google no nos estaría colaborando en ese sentido. Google es porque levanta lo que escribe no Google. Ah, porque, claro. Claro, levanta Wikipedia y todo eso, lo levanta como según otros que escriban, humanos que escriben y lo levantan a Google. El tema es que escriben una sarta de disparates que no son. Ya, corrijo. YouTube, entonces. YouTube no nos estaría. Que le mandamos un besito, que cada dos por tres nos levantan los programas y el canal. Un besito enorme para YouTube, si nos están viendo. Nos vamos igual, YouTube. Vamos a subir a nuestra redmelquisebec.com, que tenemos ahí nuestra, nunca me sale el nombre, nuestro segmento de biblioteca, donde colgamos para que puedan descargar y leer estos materiales y libros de los cuales vamos hablando. Así que vamos a charlar con los chicos de programación para que suban las bitácoras. Las bitácoras del P. Perfecto. Genial. Muy bien. Genial. Bueno, excelente. Vamos con la otra. ¿Cuándo se abrirán los portales de tierra interna? Cuando la conciencia del humano que está en superficie llegue a un cierto nivel. Acá no hay fechas. Hay planes, nada más. Sin fecha. Los planes se van a ir dando, o ellos van a ir dando el ok para ciertos escalones de ese plan. cuando se aseguren que hay una estructura conciencial para soportar eso en el humano de superficie. Entonces, ¿cuándo? Cuanto más rápido el humano se calibre a la conciencia solar. Está disponible desde ya. O sea, puede ser en cualquier momento. Pero ellos están contemplando que haya un porcentaje de gente así, bien, perfectamente alineada en el centro. No es que no hay gente alineada. Lo que está pasando en este momento, que es normal a los acontecimientos de tener que dejar un programa anterior que nos encasilló tanto en ciertos patrones de los que son difíciles salir, lo que le sucede, lo que le está sucediendo, por eso no ejecutan ciertos planes todavía, es que el que se centra lee cualquier porquería de cualquier televisión o lo que sea, un youtuber, y se sale, pero mal, mal, o sea, no queda ensamblado a la conciencia solar, a la multidimensionalidad y a la esencia. Está como que recién están conectando, pero te pescan un pajarito que pasa volando y ya dicen, ¡ah! y se desconectan, ¿sí? Entonces, mientras eso suceda, no va a haber, mientras no haya una masa crítica mínima que pueda sostener la frecuencia de la red planetaria, no va a haber todavía portales abiertos. Ojalá, ojalá que cuando se distraigan se dan con un pajarito, pero en realidad nos solemos distraer con cosas terribles, que nos bajan la frecuencia de nuestro campo electromagnético. Eso, por favor, les pedimos, ¿no? Que cada uno vaya auto-observándose desde su conciencia, ¿no? Cómo funcionan. Porque si no, sí, echamos para atrás. Y cómo vamos con esos porcentajes de masa crítica, ahora que vos haces las actualizaciones, momento a momento. Porque sé que lo van a preguntar, después de escucharte, lo van a preguntar. Ya adivinamos, ya adivinamos, ya le vemos venir el... Vamos en un 15% fijado. Vamos en un 15% fijado, sí, sí, sí. Hay que seguir. Hay que seguir. Sucede que como al mismo tiempo de tener que hacer este sostén de estructura en lo nuevo, al mismo tiempo, se está desarmando la matriz con todo lo negativo que hemos tenido, es imposible para la masa general de la gente no enfocar ahí. Es como que jala, busca, atrapa eso. Entonces, no decimos que está ni bien ni mal, solo que detenemos el plan, ¿sí? No sé si lo detenemos, lo atrasamos, sería la palabra, ¿sí? Porque acá lo importante es mantener un toroide, un campo electromagnético mayor, que es el que nos conecta al nuevo campo electromagnético de la Tierra. Si nosotros por X causa bajamos nuestro campo electromagnético, nos desconectamos. Entonces, en este momento que encima, porque esto es el armagedón, se está dando la alzada de la divinidad al mismo tiempo que tiene la caída a la matriz, la gente no sabe equilibrar, no puede equilibrar o mantenerse en la alzada de la matriz, de instalar el programa nuevo a partir de sus propias acciones. Todavía tenemos esa desgraciada, como se dice, ese implante mental que te lleva al programa miedo y programa, no solamente miedo, sino programa de negatividad. Porque como desde la matriz, a través de implantes en el neocórtex, nos insertaron esos programas, a nosotros, mientras lo vivimos, 3D, nos parecía que no había otra cosa. Nuestro cerebro, que formata los programas de acuerdo a los estímulos externos, entonces, nuestra pobre computadora tomó solamente los patrones negativos externos. Entonces, lo que tenemos que aprender es a no enfocar en la caída y el desarme de la matriz, de todo lo negativo, que se va. Déjenlo que se vaya, no hay que enfocar ahí, ¿sí? Entonces, mientras no hagamos cambios de patrones de conducta, Guille, estamos al horno. No estamos al horno. Quise decir, perdón, dije mal, quise decir, estamos al horno en el sentido de que vamos a tardar mucho en configurar lo nuevo. Claro. Sí, sí. Bueno, hay que incrementar ese 15%. Y para eso, hay que difundir la información. Y me recordaste eso, André, poner me gusta, difundir el video, compartirlo, para que el señor YouTube, que espero que nos haya enojado, pueda sugerirnos a más personas. Por eso es importante también los likes, en este sentido. Bueno, muy bien. Otra pregunta. ¿Los 144.000 son venusianos? ¿También hay venusianos haciendo otros servicios? Si es así, todos los venusianos encarnados en este momento, ¿provienen de tierra interna? No. No. Los que se trajo, vamos a dividir la información, los que se trajo. Por ahí yo cuando lo expresé no me, no fui clara. Los que trajo Sanal Kumara inicialmente de Venus fueron 144.000 familias venusianas totalmente conectadas al yo soy y al yo superior. Se las trajo a propósito, ¿sí? Igual a esta altura en Venus ya están todos así. Están en Júpiter así, que está más abajo, en un armónico más abajo que Venus. Júpiter ya tiene toda su humanidad, que es humana como nosotros. Júpiter ya tiene su conciencia en 7D, en el planeta en Júpiter. Venus tiene la conciencia en 9D, por cuanto todos integrados a la monada yo soy, al yo superior, a la divinidad. Son todos seres divinos, humanos de carne, pero divinos. Entonces, lo que trajo en la nave Shambalá son 144.000 familias venusianas conectadas al programa 144.000. Además, acopló y se trajo a la tierra interna cuando vino seres del rango arcangelino, que también los trajo a tierra, o sea, se los va bajando de frecuencia, ¿no? Porque un arcangelino no tiene cuerpo físico, pero le van degradando la frecuencia y los van acomodando a dimensiones de frecuencia más baja. Cuando los bajan hasta 6D, un 6D pasa rápido a 5D, ¿sí? En tierra interna están en 5D. Entonces, del rango arcangelino que se trajo, lo trajo con el fin de hacerlos encarnar en superficie como los 144.000 humanos de superficie. ¿Qué no son las 144.000 familias venusianas? Bien, bien. Hecha esa aclaración. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos. En el libro Misterios de Velados de Saint-Germain habla de varios grupos de 144.000 como auto otorgados para hacer este trabajo en diferentes sitios, liderados con Jesús al unísono. No dice que sea solo un grupo. Perfecto, porque esos grupos no son de 3D, no son humanos encarnados en 3D. Esos grupos de trabajo son 5D, 6D, 7D. En todas las dimensiones, en una estructura que trabaja para, que baja línea para la Tierra, en las 36 dimensiones hay un grupo de 144.000. A ver, seres morontiales hay un grupo de 144.000. Todos derivan de los 24 ancianos de Díaz. ¿Sí? De los 24 ancianos de Díaz, en el rango de energía morontial en la materia está la réplica de los ancianos de Díaz que entran dentro de la estructura 144.000. Energía morontial, no tienen cuerpo físico, pero están acá en el universo de materia, dentro de las 36 dimensiones nuestras. La dimensión morontial estaría en las últimas 12, ¿no? No sé qué es, ¿cuál es de 24 más 12, 36? Sí, creo, si no me equivoco. En las últimas 12 dimensiones bien sutiles, cerca de la fuente no hay cuerpo físico. Los cuerpos físicos, físicos como los nuestros, dan hasta 7 de no más. Entonces, allá arriba ya son cuerpos morontiales, ¿sí? Que es más arriba todavía que cuerpos mercaba, son cuerpos plasmáticos. Entonces, allí hay una estructura de seres morontiales, 144.000, una estructura. De eso se desdoblan y trabajan ahí a nivel morontial y bajan esos 144.000 a un plantel de humanos etéricos. ¿Sí? Bien. De esos humanos etéricos se desdoblan seres, porque, sí, se desdoblan, serían, se otorgan en fractales que bajan a la parte física. Dentro de esos tres estratos, morontiales, etéricos y físicos, que vamos de mayor sutilidad a bien densos, entonces, cada uno de esos tres estratos tienen 12 dimensiones. En cada una de las 12 dimensiones de los tres estratos está el equipo de 144.000. No es solamente el encarnado 3D de la Tierra, 144.000. Porque ese de la Tierra no trabaja solo, puede accionar porque le bajas línea y lo conectan toda la banda de la estructura de 144.000 para arriba. Entonces, Saint Germain, cuando se refiere a los diferentes grupos, se refiere a lo que estoy explicando, no que hay en la Tierra encarnados 3D varios grupos de 144.000. Bien, 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 muy bien, excelente. Vamos con la próxima. Si la matriz del universo armónico 2 se llama Tara, la matriz del armónico 3 se llama Gaia y la del armónico 4 Aurora, ¿cómo se llaman las matrices del armónico 1 y 5? Ay, lo tengo anotado, ahora me agarran así porque eso lo leí. ¿Viste cuando digo, cuando digo, miro lo que anoté? Bueno, porque no registro todos los nombres, todos los nombres. Lo tengo anotado, qué pena, qué pena, porque esa, esa no la alcancé a, no, no me, perdón, así no me acuerdo. Después la vamos, la ponemos, sí, 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 sí. La vamos a poner, ¿eh? Después vemos, si en los comentarios. Todos los nombres les doy bien, después de la, de los 5 armónicos. Bien, el último, el quinto, se llama el, con K, R, Y, Cristos, después de Aurora. Bien. El punto que se llama. Hablamos mucho del armónico a partir del universo 2 de Tara, que ahí fue, ¿no? Dónde nos, nos desviamos, dónde se siguió el plan. Bueno, se las debo, perdón que se las debo, lo busco en el cuaderno y te la doy, Guille, y lo ponemos en el, y lo vamos a agregar. Lo que sea, después lo agregamos. Perfecto. También van a estar contempladas en el manual. Lo vamos a agregar al manual. Sí. Que para aquellos que nos estén escuchando y les interese este, perdón, Andrés. Anoto manual ya, porque si no, si anoto, me voy olvidando todo. Perdón, perdón. Este me ayuda a memoria. Sí, para aquellos que les haya interesado todo este tema de hermandades y órdenes, recordemos que son dos aulas de órdenes y hermandades. En la parte 2 profundizamos hermandad blanca. Pueden adquirirlas en redmedquisedec.com. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, seguimos. ¿Cuál es la tarea de Saint Germain y Kutumi en este proyecto? Sí, Saint Germain como director en este momento solar, logo solar, podríamos decir, sigue, con llama violeta y todo lo que vos quieras en cuanto a lo que es la hermandad de los siete rayos, sigue con eso. Pero se ocupa, comenzó ahora, ya en el 2016, ahora actual, comenzó la conexión a toda la conciencia solar. Y Saint Germain como Kutumi son dos seres logos solares conectados a la administración de esa conciencia solar. Saint Germain se ocupa de conectar a todos los humanos a la conciencia solar de la Tierra, ¿sí? Al conectar a la conciencia solar que tiene punto de anclaje en el Sol nuestro, en Montmantia o Helios, es lo mismo decir. Entonces, Saint Germain se ocupa de administrar la conexión de los humanos a nuestro Sol para la conciencia solar. Y Kutumi se ocupa de conectar todo el sistema solar y todos los planetas y la evolución en cada planeta de nuestro sistema solar al Sol central de la galaxia. Bien. Más o menos se entiende, Guille. Sí, clarísimo, clarísimo. Pero trabajan juntos porque no podría trabajar Saint Germain solo si no trabajo con sus superiores para alargar la conexión para arriba, ¿no? Bien. Otra pregunta, ¿por qué tuvieron que hacer Trinidad con Tutankamón y no con la primera hija? Y Sara el primer producto en femenino. Sí, porque son, digamos, sí, yo la entendí la pregunta, ¿por qué no lo hicieron con una mujer si Sara fue mujer? Eso deben querer estar preguntando. Esto, esto es cuestión de linaje de sangre, ¿sí? No solamente le nacieron hijas mujeres, la sangre no contenía el santo crial, ¿sí? Porque no se olviden que al nacer en la tierra esos hijos, porque la idea es que siempre el producto nazca en el lugar que vos estás llevando la evolución. Entonces, los padres vinieron de extraterrestres, pero el hijito tenía que nacer acá. Entonces, las siete mujeres que le nacieron iban probando, pobre, menos mal que en el séptimo cortaron, porque si no, capaz que tenían veinte tratando de esperar el hijo varón. Porque, a ver, no es porque sea de sexo varón o mujer, ¿sí? es porque lo que hay que, lo que es, es una cuestión de ensamblaje de sangre, a eso se le dice linaje. Entonces, cuando el linaje necesita crear el producto acá en la tierra, el campo atómico debe coincidir, debe ensamblar con el campo atómico de Gaia. Lo que sucedía en estas niñas, y por alguna razón eran niñas, no estoy diciendo que porque sean mujeres, sino que no nacía el varón, a eso voy, puede haber sido una intervención también oscura o que no le hayan permitido, porque no se olviden que la tierra estaba en caída de Atlántida. Entonces, la verdad que no la sé la historia el porqué, pero evidentemente por alguna razón no ensamblaban con genética que, perdón, no tenían hijos con genética que ensamblara con el campo atómico de la tierra. No funcionaba. Entonces, un familiar de sangre que si no me equivoco era sobrino o nieto de Akenatón por el linaje, porque era de la familia de Tutankamón, por el linaje sí tenía campo atómico ensamblado a la tierra. Entonces, en un momento no probaron más tener hijos y le dijeron vení para acá que sos de nuestra sangre igual, porque aunque seas primo segundo llevas el linaje. entonces decidieron en ese caso traerlo a... Seguramente, esto es una opinión mía, son las intervenciones oscuras para que no se pudiera llevar la Trinidad. Claro. Por alguna razón, después de Akenatón, fíjense que cuando lo mismo entró a hacer Osiris, Isis y Horus, se produjo un lío bárbaro porque Zed lo descuartizó a Osiris y luego encarnó en... ¿Pero qué tuvo que hacer Isis? Con unas cuestiones de genética lo ensambló todo, le volvieron el alma de Osiris al cuerpo, eso también lo hacía Jesús con Lázaro lo hizo, y volvieron a resucitar el cuerpo de Osiris y lo tuvieron a Horus y... Pero ahí también intervino la oscuridad porque no permitió la Santísima Trinidad entre Osiris, Isis y Horus, ¿sí? Y por alguna razón ustedes saquen sus propias conclusiones ya después cuando el linaje último de todo ese linaje siriano, Akenatón, después Osiris, Akenatón y último Jesús, fíjense que ya se aseguraron que también genéticamente a María le naciera Jesús de una inseminación artificial, ¿sí? Es porque hay ciertas cosas que no ensamblan. Claro, claro, seguramente intervenidos. Vamos con la próxima. Los 144.000 encarnados ¿tienen esta misión de los siete rayos? Tienen los siete rayos configurados en uno solo, no tienen que hacer la misión de los siete rayos, están para otra cosa, superior. El quien tiene que integrar las virtudes de los siete rayos para volverse maestro 33 en superficie, somos los que estamos haciendo evolución, todo el colectivo humano que está en evolución de la raza. Los 144.000 entraron a servicio, no entraron a evolucionar, ellos mismos. Bien. al planeta al planeta tierra se entra únicamente con tres ítems, el alma viene nada más que evolución, no a servicio ni otra cosa, o el alma viene solo a servicio y no a evolucionar ni a otra cosa, o hay almas que entran para las dos cosas, servicio y evolución al mismo tiempo, mientras hace el servicio va aprendiendo, en el caso de los 144.000 como los bajaron desde Arcángeles entraron nada más que a servicio, no tienen que integrar nada, no tienen que aprender nada, ni tienen que evolucionar porque es obvio entender que vinieron con todo integrado, solo a hacer un servicio. Bien. La próxima está relacionada a esta respuesta y en parte ya ya diste la respuesta pero la voy a hacer, la voy a leer porque no nos entra, es muy larga, muy extenso. Hace varias preguntas. Bueno, la primera es, nosotros los humanos en este tiempo tenemos que trabajar con los siete rayos, lo acabas de responder. Sí, obviamente. Obviamente. Y trabajarlos e integrarlos. Dice, o tenemos un rayo más afín y con el cual tenemos que poner al servicio estos dones. es que las dos cosas, porque acá entramos en la evolución y en el servicio al mismo tiempo. El semilla estelar, el 144.000 no vino a evolucionar, vino solo a servicio. El semilla estelar nos hicieron ingresar a todos con el doble sistema, servicio e ir aprendiendo también el alma. entonces tenemos que ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. A medida que vamos aprendiendo, vamos integrando y cuando lo integramos tenemos que aplicarlo al servicio. Bien. Bueno, y la tercera pregunta de esta persona era si existe alguna relación entre la frecuencia de los siete rayos con las diferentes razas extraterrestres. No, la frecuencia de los siete rayos tiene que ver con jerarquías espirituales. Y todas no razas. Exacto. A ver, y al revés sí, muchas razas extraterrestres ya están alineadas a la estructura espiritual. Sí, como los arturianos, como los humanos liranos elfos de Vega, de Lira, sí, bueno, de Vega, ¿quién más? Los de Sirio, los linos, los cetáceos, etcétera. Entonces, hay razas que ya hicieron este proceso y están trabajando voluntariamente en apoyar a la jerarquía estructural espiritual, pero no al revés, ¿sí? Los rayos y todo eso es una escuela de sabiduría donde vos te vas integrando a empezar a funcionar como Adán Carmon, apoyado por los ajustadores de pensamiento y la estructura de jerarquías espirituales. Muy bien. Vamos con la siguiente. Están buenas las preguntas, dice, ¿eh? Sí, están buenísimas, están buenísimas. Bueno, recordemos, para quienes se estén sumando, que estas preguntas surgen del aula de hermandades, ¿sí? Por eso son muy específicas y están abocadas a este tema. bueno, ¿se van a unificar la línea de tiempo alternativa al tiempo universal solamente cuando se haga todo este trabajo? No, es al revés. La línea de tiempo se ensambla por mecánica, ¿sí? Entonces, los comandos, la confederación galáctica, la ultraconfederación, la alianza galáctica y los comandos estelares, comandos delta pléyades, comando atemporal, comando arcangelino, comando de todos los comandos, lo que están haciendo es, porque todos tienen una tarea para este planeta diferente, entonces, están limpiando todas las líneas de tiempo, otros están sacando los negativos de la Tierra, de a poco, no se saca de un lunes para un martes, y entonces, queda preparada el área, por así decir, para que se pueda hacer el ensamble, porque el ensamble del espacio-tiempo de la Tierra tiene que tener una cierta sostenerse en una cierta frecuencia armónica, y con tanta negatividad no se podría ensamblar, entonces, primero viene la limpieza, y luego viene el acople de lo que se ocupan otros seres, ¿sí? Entonces, espérate que leo bien la pregunta, se va a unificar las líneas de tiempo, es al revés, en el tiempo que estamos viviendo hoy, el día que estamos haciendo este programa, el acople de las líneas se está haciendo, el tiempo, el tiempo de la Tierra se está unificando al no tiempo del universo por mecánica, y esto estaba planificado mecánicamente, que empezaran a hacerlo los físicos cuánticos y los comandos y todo, cuando, digamos, el primer día que empezáramos día galáctico, que termináramos noche galáctica y empezáramos día galáctico, no importa para la unificación de los tiempos, o sea, no importa, no, no es la palabra, no es condición mínima necesaria que la población humana estuviera toda en el yo soy, no, entonces, lo que da la unificación del tiempo al no tiempo es que todos pasamos a funcionar en un nuevo tiempo del universo, que no es un tiempo lineal, es un tiempo esférico, entonces, vamos a empezar a usar en la tierra con este acople tiempo esférico y no tiempo lineal, entonces, a partir de que comencemos el tiempo esférico en la tierra y esto traducido, plasmado, es no usar más o no encasillar más los hechos históricos y personales de nuestra vida en el calendario lunes, martes, miércoles, jueves, el calendario gregoriano y en el reloj de 1260, entonces, es al revés, a medida que mecánicamente los seres extraterrestres van configurando la mecánica de unificar los tiempos, nosotros empezamos a usar el tiempo esférico de la tierra, perdón, del universo, por cuanto acá en la tierra vamos a empezar con otra forma de ubicar las cosas, que es la forma del sincronario maya, el 1320, entonces, a partir de ahí, si, empieza a colgarse en ese nuevo tiempo, que es una nueva estructura, no solamente tiempo de fijarse en un calendario, lo que pasa por acá adentro también, se estructura de una manera diferente y entonces en automático todo aquel que ya tiene una frecuencia para poder acomodarse, va cambiando los hechos de la tierra como humanidad, como sociedad, ¿sí? Primero, lo que se establece primero es la unificación a los tiempos del universo, luego, esa forma la pasamos a la tierra y en la tierra comenzamos a funcionar como se funciona en el universo, como se acopla el humano a eso viene después. bien, muy bien, vamos con la próxima, la próxima, o sea, que todos venimos de Atlántida y Lemuria, los que estamos en esta escuela, ¿pertenecemos a algún rayo común o eso depende de cada frecuencia vibracional? Todos venimos de Atlántida y Lemuria, los que vamos a trabajar con semillas estelares o 144.000 han hecho también, los 144.000 los han mandado a Atlántida, es última parte, a más que nada a trabajar con todo lo que es el olón planetario, no hacer escuela personal, ¿sí? Entonces, todos los semillas estelares, vamos a decirlo así, todo el que entró, vamos a decirlo así, todo el que entró a servicio actual que está vivo en la tierra, pero para servicio somos convocados de Lemuria y Atlántida, no puede venir uno que no vivió la historia a transformar la historia, porque te puede salir mal, nosotros mismos hicimos las cosas mal, nosotros mismos estamos acá para arreglarla, porque tenemos en claro que hicimos mal, ¿sí? Bien, entonces, aparte de Lemurianos y Atlantes, hay muchas personas que son encarnaciones de otros lados que no pasaron por Atlántida y Lemuria, tenemos que comprender que la tierra es una biblioteca viviente de toda la galaxia, entonces, acá no es que, no, saquemos, no, esa idea dura, rígida, estructural de la línea de espacio temporal de la tierra que o es blanco o es negro, o somos todos lemurianos y atlantes o, o, o como, no es que venimos todos de afuera o como, o como, o como, no, no es o, o, acá hay de todo, ¿sí? Entonces, cuando yo quise explicar en el aula que para armar el nuevo, el nuevo reset, digamos, de la tierra, estamos todos los de Atlántida y Lemuria, quise decir que para corregir todo lo que estuvo mal, qué mejor que los que estuvimos presentes en Atlántida y en Lemuria, entonces, esos estamos de vuelta acá para cambiar la historia porque la sabemos de taquito y lo podemos hacer, previa conexión al yo soy para no tener error, ahora, concomitante, no somos todos, todos encarnados de Lemuria y de Atlántida, hay muchísima población humana más encarnado de otro lado para, para otras tareas, y, y después, ¿qué dice la otra pregunta? Los que estamos en esta escuela, ¿pertenecemos o no a algún rayo en común? ¿Esta escuela que sería la Melquisedec o esta escuela de la vida en la tierra? Y yo creo que se está refiriendo a la escuela Melquisedec. No, 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 es al revés. la escuela Melquisedec está para darle la instrucción a todo tipo de persona que esté dispuesta a entender la información de lo que, por lo que está pasando el planeta en este momento, maneje el rayo que maneje o no maneje ningún rayo. Hay mucha gente que está empezando a escuchar esta información recién soltándose de la Matrix, no maneja nada todavía y, sin embargo, por una cuestión de ajustador de pensamiento, ya está encajando en la nueva información. Todavía no maneja ningún rayo ni está con ningún rayo de nada. Los semillas estelares, por el servicio que entramos a hacer, si los semillas estelares vinimos con tal determinado de un rayo. En mi caso, yo en el cosmos manejo el rayo rojo rubí, pero yo entré acá con rayo azul alineada a Arcángel Miguel y primero a Ashtar Sheran por el colectivo Crístico. Yo soy parte del colectivo Crístico de flotas de aeronavegación del colectivo Ashtar y encarné acá. Para esta encarnación vine directo, no vine de Sirio ni de Pleiade, vine directo del colectivo Ashtar a encarnar aquí. Más allá que he tenido no sé cuántas encarnaciones en Atlántida, pero para esta encarnación vengo del colectivo Ashtar. Entonces, como ahora el rayo azul es el que por organización administrativa va a bajar y va a ensamblar el rayo dorado en esta etapa, después vienen otras, una vez que esté el rayo dorado integrado y todos seamos críticos, seguimos el asunto, tenemos que trabajar el rayo perlado, el rayo plateado, después el blanco platino, después el blanco perlado, después, porque nosotros nos tenemos que seguir ajustando a la multidimensionalidad. Son en total 33 chakras, por cuántos son 33 rayos, no son los primeros 7. Terminamos con los 7 y hay que seguir tarea en la tierra. Entonces, por ejemplo, como semilla estelar, yo soy del rojo rubí, trabajo esta parte, porque el rojo rubí vendría a trabajar el corazón amoroso, ¿sí? Más allá que el rojo, porque el color rojo es el del chakra, de la fisicalidad, pero la frecuencia rojo rubí es otro rollo que no es el rayo rojo, ¿sí? La frecuencia rubí es la que, por eso, en las estampitas de Jesús, el corazón de Jesús siempre está en color rojo, no está en color verde del chakra verde, está en color rojo. Esa es la función de la frecuencia rojo rubí, no rayos. Entonces, yo trabajo por ser del linaje siriano de Jesús, trabajo el rojo, la frecuencia rojo rubí, por ejemplo, en el cosmos, pero aquí entré con otro rojo a trabajar en esta encarnación, frecuencia azul, Miguel. Muy bien. Vamos con la última. Perdón, no es que quería decir lo que era yo, sino para que entendamos con mi ejemplo, Guille, que mientras entras a servicio, podés trabajar, entrar a trabajar solo desde un rayo, ¿sí? Y aunque no sea el tuyo, como ser cósmico. Era, me ponía de ejemplo, no más, ¿eh? Sí, sí, pero sirvió, sirvió el ejemplo para aclarar y desasnar la información porque a veces, como hay tanto, volcamos todo, ¿no? Claro, se nos mezcla. Claro, hay conexiones donde tal vez no. Bueno, ahora sí, última preguntita de este compacto informativo. A ver, a ver. ¿Hay Nati una o estamos? ¿Había una más? Ahí. A ver, a ver. No sé qué quiere mostrar. Me estoy anotando acá el nombre del primer armónico, universo armónico, así después se los doy, Guille, y ustedes lo publican, lo agregan, lo que sea. Sí, sí. Estoy en esa etapa de mis 60 años de edad que si no anoto en el... Me olvida todo, perdón. Yo creo que no tiene que ver con la edad, yo estoy igual, quírame. Estoy anotando todo. Y bueno, porque uno tiene muchas cosas en la cabeza y bueno, hay que ayudar. Sí, disculpa. Bueno, ahora sí, última pregunta. ¿Hay primero que integrar y anclar en cada uno el rayo blanco y luego cada rayo de color para volver al rayo blanco? No, porque como alma, no dentro de un avatar como humano, el alma sola en la monada Yo Soy ya tiene integrado la Santísima Trinidad, o sea, rayo rosa, rayo celeste y rayo dorado y eso viene del rayo blanco. Entonces, nosotros ya somos rayo blanco, lo que hemos sufrido es una desconexión, siempre aclaramos, esa desconexión es adrede bajo programa para que nosotros por evolución del alma propia y por libre albedrío decidamos volver a conectar. Entonces, venimos del rayo blanco integrado, fractalizamos o nos desintegramos en fractales de esa frecuencia blanca y lo que tenemos que volver a hacer es independiente y autónomamente volver a calibrar los siete rayos para lograr la luz blanca pero no fusionada aquella inicial sino autónomos con luz blanca. Muy bien. Diecinueve preguntas en tiempo recto. Estamos haciendo trabajar. No tenés una más para hacer veinte. Bueno, a ver, Nati, hay una más. Y hacemos veinte. Diecinueve también, cuando Nati, son diecinueve, digo, hay que redondear, hay que redondear. Bueno, pero estás trabajando la síntesis, el compacto, te digo, porque en una hora no hay veinte preguntas. Más o menos estamos en una hora, estamos, vos sabés que. Y tres. No, pero muy bien porque yo no podía responder más de doce, trece en una hora. Vengo muy bien, Guille, con la síntesis. Muy bien, muy bien. Igual vos sabés que nosotros no queremos que sintetices mucho. Nos encarnan. ¿Cómo que no querés? No puedo sintetizar mucho. Hasta ahí, tampoco te pases. Pero como sabés que este planeta también es escuela, tengo que aprender a sintetizar, Guille, no puede ser. No puede ser que me hablo todo y tardo cuatro horas en decir lo que podría sintetizar en dos o una. Pero nos tenés a todos así, mirándote cuatro horas seguidas. Así que, adelante, adelante. Bueno, última pregunta. Ahora sí, así completamos al número 20. A medida que los comandos atemporales van cerrando líneas de tiempo, ¿qué sucede con esos fractales? Se van acoplando a nuestro yo, a nuestro yo soy o a nuestro ser que está en esa realidad. Bueno, ya un poco hablaste de esto, pero esta puntualiza acerca de los fractales cómo se acoplan. Todo es de acuerdo a cómo en el momento que bajaron los fractales, cómo bajaron, para qué bajaron y dónde fueron. No hay una respuesta que abarque a todos igual. Todo es personalizado de acuerdo a la fractalización del alma, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo a grosso modo en dos respuestas. Hay más posibilidades de cosas, pero vamos a sintetizar en dos. Las dos cosas están bien, las suposiciones que hacen, ¿sí? Entonces, si el fractal que estamos acá en la Tierra en esta, donde estamos conscientes ahora, si es la última encarnación y después de esta encarnación no encarna más porque por escuela de ascensión álmica aprendió todo lo que tenía que aprender en la carne, este fractal que está acá no encarna más. Sigue evolución verticalizada desde cuerpos etéricos, mercabas y plasmáticos, ¿sí? Entonces, si el que está acá consciente, Guillermo o Andrea, no encarna más, lo que hacen las jerarquías es acoplar todos los fractales en uno. Recogen los otros fractales, por así decirlo. Bien, porque lo que se hace es que los otros fractales también experimentaron, entonces hay banco de datos de contenido, entonces meten todo en un solo banco de datos y recogen la información que va a la calle, ¿sí? que va al registro acállico del alma, no del fractal Andrea Barnabé. Bien, entonces, eso por un lado y por otro lado, ¿sí? Esto que estamos acá en esta realidad va a seguir encarnando en otros planetas, etcétera, porque, a ver, acabamos de decir y en varios programas para atrás, quien, por ejemplo, un ejemplo, quien no se sintoniza a la quinta dimensión para comenzar ahora la ascensión, sigue en su 3D, porque por ahí lo agarró este nuevo programa de la Tierra, lo agarró en 3D evolucionando, pero por ahí lo agarró en 3D punto 5, le falta punto 6 y punto 7 evolucionar, dentro de cada dimensión hay 7 planos, por ahí le falta evolucionar 2 planos, entonces, no puede entrar dentro de esos fractales que recogen y unifican, entonces, si la persona en este cambio no pasa 5D significa que necesita seguir encarnando, lo único, el único ítem que hay ahora nuevo es que no va a volver a encarnar en la Tierra porque la Tierra no va a tener más 3D, ¿sí? Entonces, no puede encarnar en la Tierra donde encarna si no hay frecuencia 3D, entonces, ese fractal, mejor dicho, esa alma que es de esta realidad, muere cuando tenga que morir, pero ya no vuelve a encarnar en la Tierra, encarna en otros planetas preparados con 3D y arranca desde el nivel que dejó acá. Entonces, se ve qué se hace con los fractales de esa alma, ¿sí? Por ahí agarran 7 fractales, lo fusionan en uno, por ahí lo mandan a otro lado, por ahí lo mandan en las diferentes dimensiones, acordes, en un armónico al fractal que comanda, digamos, vamos a decirle esa palabra, entonces, no hay una sola respuesta, todos de acuerdo a la evolución del ser, ¿sí? Ahora, lo que tenemos seguro como respuesta es que si este fractal de esta realidad que estamos conscientes nosotros ya no tiene que encarnar más, se queda para la quinta dimensión, pero una vez que fallezca no vuelve más a encarnar a la Tierra, recogen todos los fractales, los unifican, los conectan como si fuera una sola, un solo combo a la monada yo soy y a otra cosa mariposa. Excelente, excelente, súper claro. Bueno, ahora sí, 20 preguntas, 20 preguntitas. Ahora cerramos en un número redondo. Bien, realizamos todas las preguntas que estaban alineadas al tema que nos compete hoy. ¿Eh? Y te debo una, te debo la del armónico 1. Sí, sí, armónico 1. Perfecto, eso lo vamos a adjuntar no solamente en el manual, sino también seguramente aquí abajo como aclaración en la descripción del video, luego lo vamos a subir, ¿sí? Bueno, André, otra emisión de Compacto Mequistec, espectacular, agradecerte. Divina, divino, gracias. No, por favor, a todo el equipo de trabajo, yo feliz en mi salsa haciendo esto, me encanta. Cuanto más podamos aportar a la limpieza y el ordenamiento conciencial de esta raza, Guille, nos despedimos tranquilos de esta encarnación habiendo hecho lo correcto. Lo mismo siento, lo mismo siento. Bueno, familia hermosa, nos vemos en el próximo programa en vivo el lunes 26 de septiembre, así que los esperamos allí todos sintonizados a nuestra red Melquisedec. Muy bien. gracias a descansar. Gracias a todos, gracias, gracias. Nos vemos, muchas gracias, Guille y equipo, nos vemos el próximo lunes que nos toque, entonces, siempre con temas muy interesantes. Muy interesantes. Nos vemos. Gracias. La misma.